El jardín de las mariposas es muy goloso porque los niños todos las quieren tocar, incluso los mayores también. Pero el problema de tocarlas no es tocarlas, es las consecuencias de tocarlas. No se tienen que morir por tocarlas, pero sí las puede acortar la vida, por no saber cogerlas. Y la gente llega y las coge. ¿Cómo las coge? Pues yo hago así, coge una mariposa así por las alas anteriores, las alas juntitas, no pasa nada, así no la pasa y la ha suelto. Pero esta mariposa que he encontrado muerta hoy, no se ha muerto por esa, pero tiene la huella del delito. Miren, ¿ven lo que da falta? Esto es que la han querido coger por ahí. Estas alas son muy blandas. Cuando la cogen por ahí, la mariposa abre las alas con fuerza y resulta que pierde dos trozos de ala. No creo que haya sido eso la consecuencia de su muerte, pero sí es una lesión que lo veo mucho. Hay veces que son una marquita muy pequeña, dicen los dedos de un niño. Hay otras veces que dices, como esta, probablemente los dedos de un mayor que la han cogido así. Por donde se cogen las mariposas es por aquí o por aquí así. Así no se las hace nada. Todo lo que sea cogerlas por las alas y sobre todo, yendo a traición para coger por la de atrás, es poner en riesgo que se las rompan las alas a la mariposa. Esta es muy bonita. Estoy criando muchas, tengo muchas larvas, pero esta la encontro muerta, pero no sé por cuál es el motivo. Lo que sí sé es una de las historias que tiene y que le ha pasado, que ha sido eso. De lo que se ha muerto no lo sé, pero por favor no las toquen, porque además no saben tocarlas. Pero si algún día tocan una por el campo, porque se les ha metido en casa, que sepan que no hay que coger por aquí. Que hay que coger por aquí o por el tórax. Así. ¿Vale? Adiós. 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 Adiós.